Al pasar Al pasar El tiempo Nos cambia La vida Te he visto Crecer Cambiar A mujer Cuando ayer Eras Mi niña Se apodera de mi Una nostalgia Que a veces duele Cuando te imagino Toda una mujer Que corre Que va y que viene Y una lágrima de orgullo Pasan por mi mejilla Orgulloso de mirar A la pequeña que fue mi niña Y es toda una mujer Ya pasaron los años Aquellas Aquellas noches Cuando dormías Entre los brazos De mamá y papá Y es toda una mujer Arrodillo mi voz Diciendo Mirando Mirando al cielo Yo doy las gracias Por la dicha que me permitió El orgullo de verte crecer Hijita amada Estar contigo hasta este día Que de mi brazo Y ante el altar Hay una bendición Por ti Que cumples 15 años Lloran mis ojos Temblan mis manos Es porque voy agradeciendo A Dios Hijo mía ¿Recuerdas? Cuando te decía Que si Que no Que no puedes tener novio Que si Ja 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 Solo era una broma mi amor Dios bendiga Tu alma de niño Hoy te pasas a ser Toda una mujer Si